100 años de Radio Argentina Lo que no muere es el concepto de alguien diciendo algo, poniendo una música de fondo, haciéndote algo que te llega, dice, uh, me va a volver como me llegó, aunque después la veas a un de mano o lo que sea, eso no se va a perder nunca. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer radio en Radio de Barrio, la antena que tenía, Suburbana de Aedo, teníamos una antena que nos permitía llegar a 30 cuadras a la redonda. Si en ese entonces hubiera existido la tecnología que tenemos hoy, lo que yo hice en aquel entonces, que llegaba a 30 cuadras a la redonda, hoy lo podría estar exponiendo a todo el mundo a nivel mundial. La radio ha sabido adaptarse a casi todo, es una cucaracha, me parece que está diseñada genéticamente para poder asimilar muchas de estas cosas. De hecho, hoy en día me parece que hay otros medios tradicionales que están más amenazados por esta multiplicidad de pantallas y de posibilidades que tenemos. Ponele podcast, ponele videíto grabado solo con audio, van a cambiar los nombres, pero eso va a seguir recibiendo radio. A lo mejor no va a tener importancia si es en vivo, a lo mejor no va a tener importancia si sale con una antena que está en medio de una terraza, y va a ser de otra forma. La radio argentina, un amor de 100 años.